Por ejemplo, con la señora Marta Chávez, que me explique de dónde sacó los 5 millones y medio de dólares. Suma más o suma menos, puede ser que sea 5 o 600, no recuerdo, pero más de 5 millones de dólares. ¿De dónde hizo una revisión de cuentas? Si el pago a los medios de comunicación, lo hice yo personalmente al señor Vinínsky, que costó casi 2 millones de dólares la televisión entre la primera y la segunda vuelta. O sea, la publicidad oficial de la agrupación Perú 2000, preparada con esos fondos, con conocimiento del señor Fujimori. Y esas rendiciones de cuentas, esos documentos, se hizo, el señor Vinínsky me preparó por la primera vuelta y la segunda vuelta a unos folders, y esos folders los tenía el almirante Rosas en su custodia. Y cuando ya se ha hecho la rendición de cuentas, eso sí ha entregado a la señora Marta Chávez entregue al jurado. O sea, yo no tendría ningún inconveniente que usted me confronte con las 16 personas. Sí. Vamos a llegar a los...